¿Qué es la expulsión de la vida de Jesús? ¿Qué es la expulsión de la vida de Jesús? Al comprar aquellas palomas. Y luego hay una segunda expulsión de los mercadores que fue después de la entrada de Jesús, el Domingo de Ramos, al final del ministerio. Esta ya la cuentan el resto de los evangelistas. ¿Por qué dos expulsiones? Se podría pensar que después de la primera expulsión, durante un tiempo, las cosas funcionaron, pero poco a poco las cosas fueron derivando otra vez. ¿No? Humanamente es muy explicable. Sacamos propósito, nos pasa a todos, ¿no? Queremos cambiar, sacamos propósito, pasa el tiempo y volvemos a las andadas. Es necesario que nos lo recuerden. En la vida de piedad nos proponemos, venga, voy a rezar, voy a pensar en los demás, pero luego... Y como en la segunda expulsión Jesús es más duro, dice que volcó las mesas de los que vendían palomas, ya no tenían excusa, aunque eran conocidos, y les dijo, mi casa está llamada a ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, esto nos pasa a todos, que nos acostumbramos incluso a las cosas más de Dios, nos convertimos, pero luego volvemos a las andadas. Y me acordaba la historia de un loco, un loco que las iglesias son lugares que atraen a los locos, siempre ha sido así. En el fondo hay que estar muy loco para formar parte de la iglesia, pero enfermos, locos enfermos. Pues una vez, en una iglesia, al terminar la misa, el sacerdote que celebraba se había retirado. Un grupo de gente seguían rezando en la acción de gracias después de la misa, y en esto que entra un loco. Por el pasillo central, actitud desafiante, avanza por el pasillo central hasta el presbiterio. La gente le mira, dice, a ver qué hace, ¿no? Sube y se sienta en la sede. Y desde allí, con mirada inquisitiva, domina toda la iglesia. Todo el mundo le ve, pero nadie hace nada. Por fin ya un valiente se arranca y sube hasta el presbiterio y se dirige al loco en voz baja. Le dice, perdone, no sé si se ha dado cuenta, pero es que el sitio en el que está sentado está reservado para el sacerdote. Y el loco respondió, muy seguro, ¿no? Yo soy el sumo sacerdote. Los locos hay que seguir en la corriente, no hay que llevarle la contraria. Y aquel hombre que era listo, sí, sí, yo ya lo sé, pero es que esos, los que están allí atrás, no lo saben. Entonces ya aquel hombre loco se preocupó. ¿Cómo? ¿No lo saben? ¿Cree usted que corro peligro? Y aquel hombre dijo, sí, me temo que sí. Bueno, al loco le faltó tiempo para levantarse y salir casi corriendo de la iglesia. Bueno, es una historieta, pero es el peligro de no saber estar, de no sabernos comportarnos adecuadamente, de hacer el ridículo delante de Dios. Y es la vida de piedad, de transformar la casa de Dios en un mercado, porque nos hemos acostumbrado. Y ves gente que va a misa a fichar, a figurar, al postureo. Recuerdo una vez unos oficios de Semana Santa. Era una niña muy pava, muy pava. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los oficios de Semana Santa? Y ella lo dijo, ¿no? ¡Ay, el diácono! ¡Qué guapo era el diácono! Bueno, es una forma de estar, ¿verdad? Pero realmente su piedad dejaba mucho que desear. Vida de piedad, ser piadosos, requiere una y otra vez volver a empezar. Y aprendemos, lo aprendemos de las personas mayores y de los niños. Esa piedad de vieja que está en la iglesia, ahí rezando, suspirando. Recuerdo, tengo una de mis tías, ¿no? Que se recuperaba de un ictus. Me quedé muy sorprendido porque era a las tres de la tarde. Me llevó ante una imagen de Cristo en la cruz que estaba en el pasillo de su casa. Me decía, todos los días a las tres vengo a verle. Y si puedo, le quito una espina. Y esas espinas eran la incomprensión de un hijo, un agobio, una dificultad en su familia. Y luego me enseñó una estampa de la Trinidad, la Trinidad del Cielo y de la Tierra. Y me decía, yo para llegar al Padre acudo primero al Sagrado Corazón de Jesús. Y al Corazón Inmáculo de María lo decía con convencimiento. De una persona piadosa que tenía integrado, no era rutina. Los niños también, ¿eh? Nos enseñan a ser piadosos. ¿Cómo reza un niño? La piedad de un niño. Jesúsito de mi vida, eres niño como yo. ¿Cómo rezan las tres amarillas por la noche? Esa confianza de los niños. Son los grandes maestros. Los niños, personas mayores. Quería terminar, son unas palabras del Papa Emérito, de Ratzinger. Santo Padre, nadie discutirá la necesidad de una purificación y renovación de la Iglesia, menos aún después de los recientes escándalos de abusos. ¿Qué es exactamente la verdadera, la recta renovación? Y responde el Papa. Usted lo ha hecho ver con palabras dramáticas. El destino de la fie de la Iglesia no se decide en otro lugar más que en el contexto de la liturgia. Como alguien de fuera, se podría pensar que es más bien secundario, que las palabras que se pronuncian, que la postura que se asumen y que acciones se realizan en una misa. Lo que va a renovar la Iglesia, lo que nos roba a nosotros es ser piadosos. El remedio de los remedios, la piedad. Esa piedad de niños, es volver a rezar con saber dónde estamos, con quién estamos. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen que seamos piadosos. ¡Gracias!